Arialdo Sedeño es un piscicultor araucano víctima de la violencia, quien gracias a una alianza interinstitucional entre el SENA y la gobernación de Arauca, ha sido beneficiado con formación e insumos para la creación de su unidad productiva piscícola. Mi familia somos realizales de Arauca, tenemos territorio, teníamos cantidad de tierra, fuimos desplazados, entonces no tenemos ni otros hectáreas, en este momento pues tenemos dos pozos en producción. Así como Arialdo, 49 familias más en Arauca celebran la creación de sus unidades productivas con cultivos de cachama. Además de fortalecer el sector rural con formación, se busca que el emprendimiento se convierta en una opción de vida que aporte al desarrollo de la región. Me da una enseñanza, cuando uno mucho tiene, no sirve si uno no sabe cómo producirlo. Que yo tenía tres mil hectáreas, en este momento tengo dos, con dos pocitos que estoy produciendo y me da más que las tres mil hectáreas en parte donde no puede producirlas uno, en parte donde uno no sabe producirlas, porque uno necesita una enseñanza, un emprendimiento, un enfoque. Mira esto se hace, eso se hace para así, vamos a hacerlo así. Al final de la cosecha se espera que un total de 20 toneladas de cachama sean comercializados en el departamento de Arauca, lo que equivale a más de 130 millones de pesos en ventas como ganancia para las familias que han puesto todo su empeño y compromiso en sacar adelante este proyecto. Le agradezco al Sena, de todo corazón, es una semillita que plantaron en mí, en nosotros, nosotros, nosotros somos una colonia de cinco hermanos y queremos seguir trabajando, queremos seguirle aportando al país, a Colombia, a Arauca.